Sí, damas y caballeros, otro programa más de Algarabía TV por Canal 22. Este programa que gusta, que gusta mucho, que gusta tanto, ahora que se me acerca la cámara, me está empezando a dar una fobia. ¿Ustedes también son fóbicos? Sí, pues todo el mundo tiene su fobia, algo te produce horror. Yo tengo varias. El artículo de Algarabía se llama, hay muchas fobias y a cada uno la suya. Así es, no se vayan. Quédese, vamos a hablar de fobias. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues qué felicidad de estar aquí en una emisión más de Algarabía TV. Y hablando de este tema tan escabroso con Fernando y Pilar que está haciendo las veces de invitada, porque estas fobias, estos miedos como irracionales que todo el mundo tiene, pues tienen unos nombres buenísimos para empezar. Todos son... Yo quería empezar por ahí. ¿De dónde viene la palabra fobia? Que viene del phobos del griego y que justamente quiere decir eso, miedo irracional. O sea, un miedo que te rebasa, que no puedes con él... O sea, porque no es una cosa así como, a mí me da miedo caerme, bueno, eso es diferente, ¿no? Porque te da miedo, va a hacerte daño. O a mí me da miedo que a mis hijos les pase algo en la escuela, ¿no? Sí. Puede ser un miedo racional. La fobia es un miedo que te rebasa y que va más allá. Hijo, eso es... Y que va a los hemisferios cerebrales, es una cosa como eléctrica. Sí, es horrible. Yo soy claustrofóbico. Y alguna vez en mis años de infancia me invitó mi primo el chato a Plaza Satélite y había una especie de laberinto que tenías que entrar agachado y oscuro y encontrar la salida. ¿Cómo gateando? Bueno, gateando. Entonces casi, casi... ¿Qué cosa más sorprenda? Me muero, ahí me empezó a entrar la angustia y empecé a pegarle adelante, muévete, muévete, porque yo quería salirme, ¿no? Lo mismo me pasó en el temazcal, cuando se apaga la luz y todo. Ay, no, temazcal me salió. Pero es irracional, me decía, aquí está la puerta, en cuanto quieras salirte te puedes salir. Exacto, no te va a pasar nada. No te vas a morir, vas a seguir respirando, pero la fobia va más allá. No te va más allá, no, yo la peor que tengo, y es creo que una de las más horribles que hay, es la tripofobia. O sea, eso sí, nada más no puedo, o sea, no puedo. Digo la palabra y me vienen las imágenes porque ha pasado muy visual, bien, y ya empiezo, les juro que ya siento ñañera. Es el miedo, tripos, viene de tripos griego, de miedo a las cosas con agujeros. Con agujeros, pero ya me da tripofobia con texturas que se asemejan a eso, ya ni siquiera tengo que verlos. A mí me regalaron un anillo que tiene como una, que no me lo pongo porque me da tripofobia el anillo. Ni puedo hablar de ella. Es horrible la tripofobia. Oye, pero te voy a hacer una cosa, lo que a mí me parece que es muy interesante hablando de las fobias, es que al hacer algo que te rebasa, o sea, que te rebasa como ser humano, que yo con esto no estoy pudiendo, no estoy pudiendo, entonces justamente hablan de cosas que tienen que ver o con un problema genético o con algo que ya naciste genéticamente porque se heredan, o sea, tu madre es claustrofóbica, tú lo puedes heredar, no porque tu mamá te haya dicho, no puedes heredar, no, sino porque se hereda, lo han estudiado científicamente y puede ser que sea una cosa hasta cerebral. Seguro. ¿Por qué? Porque la reacción es cerebral, es instantánea. Y es totalmente como con la tripa. Y bueno, pues voy a decirles algunas de las fobias más... Oye, hay una frase, cada quien tiene sus filas y sus fobias, ¿no? Ajá, sus filas y sus fobias. Pero mira, tú traes en lo que encuentras lo que quieres en el teléfono, este primero fue un artículo de Algarabía, me parece que la 22 o alguna cosa así, de vieja, que fue la primera recopilación y después salió en este libro que publicamos, Dementes y Dementes, obviamente, que se pueden encontrarlo en la tienda, en el algarabía.com, pero si no quieren comprar el físico, también está en la librería digital. Y la verdad es que es una maravilla. ¿Algarabía.com? De Aguas 736, Colonia del Valle, ahí lo pueden encontrar. Ahí está en físico. O si no, en algarabía.shop.com, S-H-O-P-P-E. Y si entro algarabía.com, de ahí puedo irme a Shop. Te puedes ir a la Shop también. Sí, hay una pestañita que dice tienda y ahí te vas a la tienda. Ahí te vas a la tienda y hay uno que dice librería digital, si lo quieres comprar en digital, porque están los dos formatos. Y ese es el artículo, porque este artículo que tú traes es las fobias más comunes, pero el de cada uno, a cada uno su fobia es otro artículo que yo escribí, donde cuento algunas de las cosas, que es el que yo tengo aquí, porque lo pueden bajar también a través de algarabía.com. Las fobias más raras y más que existen, la que, número uno, es la hexacoiso, hexe, conta, hexafobia. La repito, hexacoicio y hexe, conta, hexafobia. ¿Quieres miedo a las palabras largas? No, miedo al número 666. Ah, mía. Entonces ven el número 666 y dicen, como es el número de la bestia, se supone, además decía Carlos que era mala interpretación, una mala traducción y que realmente era el 616, pero la gente piensa que es el 666 y entonces le tiene pánico a ese número. Entonces, no compran billetes de lotería con ese, o si les dan algo que tenga ese número, un billete de tren o de metro o de camión, lo tiran, o sea, le tienen un miedo irracional, es una fobia. No es, no es este, este es demócrata y este es republicano, ay, este es republicano, lo tiro, ¿no? No, 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 es fobia de no agarrarlo, ¿no? Es fobia, fobia, fobia. Y está ligado a Satanás, al antiquilito, a esa parte. Sí, por supuesto, porque yo conozco una, que no me acuerdo cómo se llama, no sé si ahorita la voy a encontrar aquí, que se me hace la más rara de todas. Es una fobia a que la crema de cacahuate, la mantequilla de maní, se te quede pegada en el paladar. Ahorita la vamos a buscar, seguramente aquí viene. Oye, pero aquí está la hipopotamonstrosesquipedaleofobia. Miedo a las palabras largas. Pues es que es larguísima. Es así. Otra vez, hipopotamonstrosesquipedaleofobia. Hipopotamonstrosesquipedaleofobia. Caramba. Caramba. Y hablando de números, también está la triscaidefobia, que es el miedo al número 13. Esa gente que no le pone a sus elevadores un número 13, o no hay número 13. Elevador, no hay... No hay elevador en el número 13, etcétera, ¿no? O no poner nada 13. O no, que no sean 13 a la mesa. Que hay una película muy buena que se llama La Madame, con Toni Collette y esta mujer rosa y de palma que tiene la cara como chueca, que es una muchacha y ella como tiene triscaidecafobia, no quiere que sean 13 a la mesa y entonces entra la muchacha. Ah, ok. Que era española y son franceses, la española era la muchacha, la española. Y la sienta ahí y se enamora el... Ah, ok. ...ministro, no sé qué de ella. Pero la historia es, no pueden ser 13 a la mesa. Gente que le tiene miedo a ese tipo de... Bueno, se nos salta de los hoteles y de todos modos se le ponen piso 14, por ejemplo, habitación del 13. Pero de todos modos es el 13. ¿Alguna vez en Guadalajara nos tocó estar en el piso 14, en la habitación 14, 14? Oiga, pero era la 13. Oye, pero eso es como llega Jesucristo, la última cena, y son 13, ¿no? Ajá. Entonces le dice al del restaurante, ¿cuántos son? Ah, pues quiero mesa para 26. ¿Para 26? Si yo cuento 13. Ah, es que nos vamos a sentar todos del mismo lado. Y de hecho creo que esa fobia viene justamente de esa, ¿no? De la última cena. No lo sé. Miedo al 13. Eso es lo que sí creo. Pues ese es un número cabalístico al final de cuentas, porque eran los que estaban sentados previos, juntos previos a la muerte. Antes de la muerte. Entonces, vamos a ir a un corte, fóbicos, fóbicos, busquen su fobia, vean cuál es su peor fobia, y volvemos. A los camarógrafos, a los productores. La escasez de recursos y conocimientos orillaron a los médicos de la antigüedad a utilizar su creatividad creando extraños antídotos para aliviar algunos males. Estiércol de oveja. En el antihigiénico siglo XVIII, la ictericia podría ser tratada con un brebaje de estiércol de oveja, vino blanco, azafrán y cúrcuma. Ranas. Eran utilizadas para curar diferentes malestares como dolor de muela, estómago y hasta hemorroides. Saliva. La saliva en ayunas solía aplicarse directamente en los ojos inflamados, para los tratamientos de la tiña y las verrugas. Babosas y gusanos. Para una tospa asistente, no hay nada como una babosa, un buen gusano o un caracol machacado y luego hervido. Fíjense que yo tengo metatesiofobia, y eso quiere decir miedo a los cambios, así que vamos a seguir hablando de fobias. Muy bien. Exactamente, metatesiofobia. Pero fíjense que vamos a dejar las fobias más comunes, porque hay muchas muy comunes, como la claustrofobia que tiene Fernando, la tipofobia que tiene Victoria, para el último segmento. Pero en esta vamos a decir las fobias extrañas y raras, que uno no puede creer, y que además, no necesariamente que el nombre sea raro, sino que la fobia es rara. Turofobia, por ejemplo, turofobia es miedo al queso, Victoria. Victoria y yo podemos vivir de quesos. De queso, imagínate, o sea, qué bueno que no la padezco, la mitad de mi alimentación no existiría. No es el queso amarillo en particular. No, yo ese sí tengo, el turoamericana amarillo. Fobia sí lo tengo. Pero si es donde gusta la torta de los tres quesos, entonces. No, imagínate. Ahora, tú dijiste, ¿la de los tres quesos qué es? La torta de los tres quesos es queso de puerco, queso amarillo, y cheese whiz. Y cheese whiz. A mi favor. No se me la echaba. Ya en una vez así. Y con el hambre que tengo ahorita. Oye, pero dices tú que hay alguien que el queso amarillo le da miedo que se les... La crema de cacahuate. La crema de cacahuate. Ajá. La mantequilla de maní. Ajá. Un emparedado de mantequilla de maní. Y que se les quede en... O sea, la fobia no es a la mantequilla de maní. Pero creo que todas las fobias a algún alimento o a cosas tan comunes que dices, ¿cómo lo evitas? Bueno, pues es que hay al agua, muchas cosas que dices, al agua, hidrofobia, imagínate. Hidrofobia. Imagínate, aliumfobia, que es miedo al ajo. Ah, como Drácula. Como Drácula. Entonces, ya, ¿qué sabe la comida toda horrible sin ajo? Imagínate. Hay una película que vimos, Fernando y yo, que una vez le dicen, abuelita, es que esto tiene mucho ajo. Dicen, nada puede tener mucho ajo. Nada. Nada se puede pasar nada. Claro, sí, era una película italiana. Pues algún aliumfóbico ha de estar pensando que no, que está... Encontré tu fobia, Fer. Pues la que te decías. La de... Araquibuti... No. Araquibutirofobia. Butiro de mantequilla. Y araqui de maní. Araquibutirofobia. Caramba. Araquibutirofobia. Que la... A mí me encanta la mantequilla de maní, déjame decirte. Bueno, a mí me fascina. La leucofobia me parece tristísima. Es miedo al color blanco. O sea, que... Una hoja, ¿cómo lees? ¿Cómo lees un libro? No, pues que todo el día... Ajá, o sea, imagínate que... Y la mía también. No podrían... Te vuelves loco. Los muebles blancos, no. Pero es que todo este... El blanco está todo blanco. Pues sí, porque si tienes fobia a la mantequilla de maní, pues no compas y ya, pero... Pero al blanco... Esta es una que no tengo, no tengo. De hecho, puede ser una filia. Eurotofobia, miedo a los órganos genitales femeninos. Miedo a los órganos genitales femeninos. Femeninos, sí, por eso. Porque cuando dijiste eurotrofobia, euro, le dije, pues debe ser de... Oye, Victoria, pero dime una cosa. Platiquemos de algo interesante. Las fobias se pueden quitar a manazos porque... Se pueden quitar a regaños. Que Victoria también les dijo a sus hijos que se tatuaban, les iba a quitar el tatuaje con hija del uno, ¿no? Entonces, tienes un hijo que tenía fobia a los... A los botones. A ver, cuéntanos. Es una cosa así un poco extraña porque desde muy chiquito, todavía meses, lloraba cuando le ponía yo una camiseta que tenía tres botoncitos aquí y después ya se revolcaba como si le estuviera yo poniendo una camisa con clavos. Y entonces ya... O sea, no sabía ni hablar y sabía protestar. Y ya cuando tenía como tres o cuatro años... Pero sabías que eran botones ahí o todavía no tenías claro. Pues era la única que tenía botones. Entonces, algo nos empezamos a sospechar. Y no le podíamos poner nada que tuviera botones. Entonces, lo que empezamos a notar es que cuando había que ponerse algo con botones era cuando empezaba el berrinche. Y luego ya así... A ver, dame la mano, ¿no? Y traía yo una camisa. Y me decían, no. Y luego un día llego, ven, dame un abrazo y traía un suéter así, pero quítate el suéter. De plano así. Entonces, un día, lo más chistoso, es que ya más grandecito, como de cuatro o cinco años, le pregunté que por qué le tenía miedo a los botones. ¿Y qué me dijo? Son mayúsculas, mamá. Es que los botones son mayúsculas. Nos quedamos en las mismas. No sabemos. ¿Por qué le tenía miedo a los botones? Victoria, obviamente, le puso botones cuando le dio la gana, porque ahora sí que no le hizo el juego. Pero hasta ahorita creo que él no se compra nada. No se compra nada que tenga de botones. Tiene dos camisas que tiene que usar, ya sabes, cuando alguna vez usa traje. Pero no tiene nada que tenga botones. Nada. Una chemisla, cosa así, que tenga dos botoncitos aquí. No, él se compra. Y los broches del Obero, le tuve que decir que eran broches, que esos no eran botones. Ve cómo son diferentes. ¿No? Porque no se quería poner, ¿cómo chingados no te lo vas a poner? No, amenazas no se lo quité, más bien aprendió a tolerar. Sí, sirve la pregunta que hacía Pilar. Si hay terapias para curarte, entre comillas, dicen que casi nunca sirven hasta que te, si eres claustrofóbico, pues a meterte a temas cal. Es de choque, terapia de choque conductual. Ajá, sí. Pero, ¿qué tal los que tienen miedo a vestirse? Ah, sí. O sea, no se pueden vestir, están en su casa, sí, porque no se pueden, no soportan ponerse una camiseta. O una mujer que tiene medortofobia, que es miedo a un pene herido, erecto. O sea, pues digo, esa ya muere virgen y mártir, ¿no? Virgen y mártir. Bueno, hay... Un hombre la puede tener, tú tienes metra, metate, perdón, Fernando, la del pene erecto, medortofobia. Medortofobia. No, no, no tengo medortofobia. Pero de un ajeno tampoco te gustaría verlo. Pero imagínate un, o sea, un sujeto que tenga ese miedo, o sea, qué triste vida. Qué triste vida. Bueno, pero también está la itafalofobia. Miedo a lo que piensen los demás de tener su pene erguido. No, pues está en la fregata. Ese sí no es de los que se abre así. No, no, no. Todo lo contrario. Pero, pues, a ver, Fer, ya vamos a mi taquito de lengua. ¿Ya nos toca? Caramba. Bueno, pues, ahora Pilar nos va a hablar interesantísimo, 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 de cómo los paneles solares se relacionan con los, con las abejas. Muy bien, vamos. ¿Te resulta familiar? Este osito se llama Vinipú, y es el hermano ruso de Winipú. En 1969, el ilustrador Fyodor Kidruc desarrolló un cortometraje, basándose en los libros de Alan Alexander Mayer, publicados en 1924. Y a pesar de que podría parecer una copia de la versión de Disney, la animación de Fyodor fue realizada con crayolas y acuarelas. Su forma de enfrentarse a las situaciones tiene tintes filosóficos. El tratamiento de los personajes es otra diferencia entre las dos versiones. El alcance de la animación fue tan grande que tuvo dos secuelas. Además, fue elegida en 1988 y en 2012 para emitir sellos postales conmemorativos. Hoy les voy a hablar de las palabras que están emparentadas, es decir, que vienen del mismo ancestro común, es decir, las lenguas tienen un ancestro común, como nosotros las lenguas romanas tenemos el latín, o tenemos el proto-indoeuropeo emparentado con el alemán, con el danés, con el noruego, con el indio, con el hindi, con el sánscrito. Y esas palabras se llaman cornados, las palabras están emparentadas. Por ejemplo, está problema, que en italiano es problema, que en español es problema, que en inglés es problem, que en francés es problema, que en alemán es problema, y que así hay muchas que sabemos por su uso que están emparentadas. Bueno, estas palabras se llaman cornados. Y cornado viene del latín cognatus, que quiere decir primo o pariente. De ahí, de cognatus, viene en español la palabra cuñado. Ahora ya lo saben, luego vamos a hablar más de este tema en otra de nuestras cápsulas, pero ahorita vamos a un corte. Seguimos hablando de filias y, bueno, más bien de fobias. Luego hablaremos de filias, de parafilias, en otro programa, porque hay filias interesantes. Y dijimos que íbamos a dejar para este último segmento las más comunes y corrientes, ¿no? Sí. Por ejemplo, la aerofobia. ¿Ese es común y corriente? Es el miedo a los aviones. Súper común y corriente. Ah, de volar en los aviones. Ah, sí, de volar en los aviones. Ah, de volar en el avión. De subirse en el avión. De subirse en el avión. Y la agorafobia también, un poco. Agorafobia. Sí, en los lugares abiertos, ¿no? En los lugares abiertos. Sobre todo cuando estás en lugares muy elevados, si sientes como algo te frena, y es una cosa, ahí es el instinto de conservación. Claro. Ya los que no pueden poner un pie fuera de su casa ya es otra cosa, pero esto que te detiene a lanzarte, eso es su instinto de conservación. Y esto del avión, no puedes ir a comer al avión este que está ahí por... El del aeropuerto. Ajá. No puedes. Pues, ¿pa' qué? Pues, no. Pero es muy común que la gente tenga miedo al avión, a volar, a volar. A volar, que se vola. Ahora, ¿es común que la gente tenga peladofobia o falacrofobia, que es miedo a los pelones, o a que ellos se queden pelones? Ah, pues, deben ser dos distintas. Pues, falacrofobia es miedo a los pelones, y peladofobia que tú te quedes pelón. Ah, yo no tengo ninguna. Tal vez la primera sí a un pelón. Pero estoy hablando de otras cosas. ¿Y la cacofobia qué creen que es? A ver, ¿tú qué crees que es? ¿De repetición, de cacofonía? No. No, no sé. Cacofobia no es miedo a la caca, porque eso es coprofobia, es miedo a la caca. No, es miedo a la gente fea, de cacos feo en griego. No, pues, imagínate. Sí, o sea, no vas por la vida, ¿cómo? Te subes al metro y te desmayas. Detenido ahí. No, y espérate, te ves en el espejo en la mañana. Sí, también. Y con más tiempo, peor. Uno que es más crítico con uno mismo que con el resto del mundo. O sea, ahí quedas. Y lingofobia, miedo a mirar abajo. ¿Cómo? Sí, como que te da vértigo. No es como José Alfredo, de que yo, tú para arriba... Ando, yo para arriba, porque tú para abajo no sabes mirar. Mira, ahora aquí está leyendo la hilofobia, no crean que es miedo a los hilos, sino a los bosques. Ah, sí, a los bosques. Ajá, pero ahora que mis papás reposan en un bosque, espero que no hayan tenido esa fobia. A mí no me parece para nada que un bosque sea un lugar feo. Ajá, no, pero... Aunque en los cuentos de hadas siempre los bosques eran el bosque. El bosque, pues ahí dejaron a la... ¿Cómo se llama? A Blancanieves en el bosque, los árboles, le parecían que la atacaban y... Cáncer y grepe. No se movían del lugar y... Sí, sí, sí. Y la filematofobia, que es miedo a besar, a dar beso de lenguas. ¿En dónde? Ah. No, de dar beso con beso, besar. Otra triste vida. Triste vida, pero les da asco, les dan asco los gérmenes, entonces tienen filematofobia, que es miedo a besar. No, bueno, y esto sí sería horrible. Esto es rarísima. A la inteligencia, miedo a pensar. No, pues hay mucha gente que tiene miedo a pensar y es bien pendeja, y por eso... Ya hablamos de los estúpidos, ya hablamos de la frenofobia a todos. Ustedes no tienen frenofobia a todos. Oye, levofobia, miedo a las cosas del lado izquierdo del cuerpo. Me lleva. O sea, si quieres... Miedo a este pie, pero este no. A este pie, y este no. O sea, quieres mucho a tu testículo derecho, pero al izquierdo no. Eso me recordó el chiste, ¿no? El que llega un cuate y ve a un señor que le está diciendo, doctor, doctor, por aquí, doctor, por acá, y en una fiesta dice, yo me le acerco yo de una vez. Dice, oiga, doctor, ya aprovechando que está usted aquí, yo déjame decirle que tengo un dolor muy fuerte en el testículo izquierdo. Y le dice, oiga, pero es que yo soy doctor en derecho. Dice, coño, ¿hasta dónde ha llegado la especialización? Sí, por supuesto. Miedo a la menstruación, menofobia. Pero que de un hombre o de una mujer o... Miedo a la menstruación, el que puede ser hombre o mujer. No, a la menstruación es pesadita, pero... Pero si eres mujer, imagínate tener fobia cada 28 días. Tener fobia, eso, ¿no? Más vale no tener fobia. Ahora, la que está pasando aquí atrás, melofobia, miedo a la música, a la música. Es algo inentendible. Inentendible, porque... Es muy del ser humano, ¿no? Yo creo que es inherente al ser humano la música. Alguna vez que hablamos del especial de música, o sea, todo mundo canta, todo mundo tiene una canción favorita. No hay a quien no le llegue algo de música, del tipo que sea. Todo el mundo... No es una regga, 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 tonofobia. Sí. Que sí, ¿no? Fobia al reggaetón. Con esas letras asquerosas que tiene, no manches. Oye, pero... Pero no a la música, o sea, la música... Sí, es... Aunque déjame decirte que yo estuve casada con alguien que me decía que yo todo el día oía música y me decía, ay, pareces, te pareces a mi muchacha que todo el día tenía el radio y la rancherita del cuadrante. Porque, pues, yo oigo música que canta, ¿no? Eso no es por fobia, es por amargado. Para amargado, sí, sí, sí. Con todo respeto, pero... Oye, pero ¿qué tal la crometofobia? Eso que viene siendo... Ay, al dinero. No. No. Con lo que se necesita. Pero creo que a mí no tiene que ver, pero no es tanto el dinero como el asunto de comprar, sino agarrar el dinero, agarrar, tocar el dinero por las... Y esta es la peor que se puede pasar, la caliginefobia. Miedo a las mujeres hermosas. Ya te casco una fea, ya. Fosca. Fosca. El caso de Fosca, vean esa película que se llama Pasiones de Amore. Pasiones de Amore. De Héctor Escola, donde justamente él se enamora de la más fea del planeta. Sí, era fea. Teniendo a una bellísima junto, ¿no? Sí. No sé si tenía esta fobia. Se llama Caliginefobia. Caliginefobia. De Cali, bonito. Y cine, mujer. El corazón me ha dicho que Cali es muy bonito. ¡Qué toco! Alicolombia. Oye, cuando dije la crometofobia, que es miedo al dinero, dijiste miedo al color, esa es la cromofobia. Cromofobia, miedo al color. Bueno, a mí sí me gustan los colores. De colores. Me gustó mucho ese programa de fobias. Y Fernando lo va a terminar con broche de oro con uno de sus datos. Ajá. Hoy voy a hablar de la melaza que nace en los bosques de Burundi. Sí, y cuando tomas esa melaza, si la ingieres, se calcula que un hombre sano elimina entre 30 y 100 billones de bacterias cada día por medio de sus excrementos. ¿De 30 a 100 billones? Billones de bacterias. O sea, de 30 mil a 100 mil millones. No, no, no. Billones. Billones. Estoy como peña, miento, toca. No, no, no. Peña, que un billón, que era millón, que era uno, no, billones. Billones de bacterias. Las bacterias no se hacen bien. Billón en español es un millón de millones. Exactamente. Exactamente. No, mil millones. No, mil millones. Yo ya estamos como peñones. Sí, ya nos están contando bien. Señores, se acabó. Lástima que terminó la fobia de hoy. Y ya está contando bien. Número. Un millón. Ahora, ya está contando bien. Así está contando bien. Gracias por ver el video.